Paul, tú me puedes complacer con una canción de Joan Sebastián Ay, es que a mí me gusta mucho cómo se te escucha Está bien, está bien Una de mis canciones favoritas del maestro Joan Sebastián Me gustas Ah, esa es mucha canción linda, oiga Me gustan tus ojos Me gustan tu boca y Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Y todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y estoy Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma En cuerpo y alma Tu alma me gusta Me gustas Ah, ah, ah Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Pecado y pecado Pecado y pecado Pecado fuera No soñar También poder besar Tu alma Tu alma Tu alma En cuerpo y alma Tu alma me gusta Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta Todo me gusta De ti Que chale Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Gracias.